Muchos son los ranchos que se dedican a la comercialización de ganado. China es considerado el municipio con mayor inventario de bovinos y su ubicación geográfica es idónea para el negocio. Este lugar llevó la dinámica del comercio a otro nivel. Aquí todo esto lo traen directamente de los ranchos. De veintitantos municipios nos han traído ganado. Algo de Tamaulipas y aquí los municipios vecinos. De cerros, vacas, toros, cabras y caballos son subastados al mejor postor. Aquí todo se vende quiliados y esos animalitos pesan alrededor de 3.80. ¿Qué tal? ¿Están comprando? El lugar ofrece también el servicio tradicional de compra. Los interesados pueden acudir presencialmente a ver los ejemplares o conocerlos desde la página de internet. Es la única subasta en la República Mexicana que se vende en línea por internet a cualquier parte de la República y a cualquier parte del mundo. Esta es una báscula de 10 toneladas. En esos monitores sale cantidad de ganado, lote, peso, promedio, el ganado, el peso, comprado final. O sea, todo está capturando. El sistema de subasta se encuentra operando desde 2019, pero la empresa encargada cuenta con más de 35 años de experiencia. Sin duda, China ha demostrado ser un gran municipio para el desarrollo de esta importante actividad.